Bueno, buenas tardes, ya inicia, cuéntamelo ya, y hoy les vamos a contar de Rambo. Oiga, no es como lo pintan, porque es un hombre con miedos, con virtudes y efectos, a pesar de tanto músculo y valentía. Ya ganamos. Ya estamos, de verdad, muy ansiosos de que inicie el 8 de octubre, el 7 de octubre. 7 de octubre. 7 de octubre. O sea, Titus a partir del 19 de septiembre, y Tuna del Ojo a partir del 7 de octubre, en la presentación de algunos productos, o para suavizar, por ejemplo, los chipoles, o los celotes, por ejemplo, o darle mucho color a los propales. ¿Tú son esos secretos clásicos? Obvio, sabía, sabía. ¿Sabía, sabía? ¡Obvio! Y el otro elemento que tiene esta agua es... Y bueno, pues tomen en cuenta la autopista del Sol, es la que subió aquí a llevar ese dinerito extra para que no vayan a tener problemas en las casas. Sí, no hace mucho más, imagínate. Hoy de esta mañana, en el momento de reunión cero, es el Chacuete Técnico. ¡Ya está aquí un tremendo cantante! ¡Hola, Yair! ¡Vamos a contarnos todos los detalles de suma reciente, sencillo! ¡¿Qué somos?! Tomás Hot. Tomás Hot. Con una súper colaboración. Justin Kilsnath y Natasha Farruko, Zion, Dades, Lenio, Tabar. ¡13 millones de yenes! ¡Eso, chete! ¡Van y veinte! 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 ¡Van y Gracias por ver el video